Para metamorfos, más que nada, son estos bichitos blancos pequeñitos que están aquí. Wow, esos sí los he visto bastante. O sea, exclusivos para metamorfos, no para ranas recién salidas de Cenacuaco a Publín. Igual, estos de aquí tienen una dieta específica que va a permitir que las ranas de abajo tengan una buena porcentaje de vitaminas, salcio y yodo. Estos de aquí se alimentan mayormente de yogo para aumentar el aporte de yodo en los metamorfos de abajo que necesitan bastante yodo. Aquí tenemos arañas. Esta es la araña casada, la araña común es para hacer toda la fertilidad del tiborino. Sí, yo soy arazófóbica. Están ahí. Pero son las pequeñitas. ¿Esta de aquí es una hembra? ¿Uy? ¿Era una hembra? No. Ahí está, ahí está. ¿Y cómo le reconoce? ¿Qué es hembra? La hembra tiene el tórax más grande y las patas más cortas. El macho, por otro lado, tiene el tórax más corto, las patas más largas y rojas, en esta especie de aquí. Esto de aquí también es alimento para metamorfos y solamente ocupamos las arañas que recién salen del tiborino. Sí, sí. Están aquí arriba. ¿Sí ven esos puntitos blancos? Como por ejemplo aquí. Ya. Ya. Esas son arañas que tienen más o menos entre uno y dos días de nacidas. Esas son las que se utilizan. Solo esas se utilizan. Las demás, todas, son como reproductoras. Aquí tenemos alrededor, entre más o menos, de 200 arañas. Madre. Esa es la mosca de la fruta. Igual es como la base de la alimentación abajo, entre estos y los cenebrios pequeños. Lo interesante de esto es que es el sustrato. O sea, podemos tener un quineo aquí dañado y ya viene la mosca y listo, cogemos. Pero, ¿cómo hacemos que en esta dure tres generaciones de moscas? Esto de aquí dura de tres a cuatro generaciones de moscas. Este que hicimos esta semana va a durar un mes. Estas son reproductoras. Después están aquí en estado de larva. Son estos blancos. Sí, 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 es interesante. Después suben en el agua en pupa. ¿Y cuáles utilizan? O sea, que depende del anfibio que van a alimentar o que, ¿cómo utilizan? Pupa.